Este es el preciso momento en el que más de 13 personas fueron evacuadas de la parroquia San Miguel, tras permanecer en estado de sitio policial por más de una semana. La acción se logra tras una negociación entre las más altas autoridades de la iglesia en Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. Esperemos que las estabilicen y posteriormente son ellas las que van a tomar la decisión, qué pasos siguen a seguir. Nosotros somos seguidores de ellos. ¿Todos han salido de la parroquia? Todos salieron de la parroquia, gracias a dos. Ya las tenemos aquí en el hospital y estamos esperando la evaluación médica para ver qué más se hace. ¿Van a continuar ustedes en resistencia cívica en el caso de asociación de familiares de preso? De hecho, claro. Recuerden que nosotros tenemos un objetivo que es la libertad de nuestros hijos, ¿verdad? Este fue una actividad más, ¿verdad? Y vamos a esperar a, como les decimos, a ver qué deciden ellas, porque son ellas las que van a decidir qué son los pasos que siguen. Las hermanas, padres de los presos políticos, siempre firme. En estos momentos, pues aquí están todas las muchachas, aquí también está el comunicador de Marlon Power, la doctora John Arqui Martínez, y mis personas, que siempre seguimos firmes. No, este ha sido algo que la alianza cívica no ha estado, digamos, como alianza. Nosotros hemos estado con las madres de los aguadores en el tema del viaje a Masaya y ese tipo de actividades. En este tipo de... en esta operación en particular, pues nosotros no hemos estado... ¿Alguna de la alianza? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Qué condición anda, entonces, coordinando todo? Bueno, tenemos que recordar que Álvaro perteneció a la Comisión de Verificación y Seguimiento, pues, y ha tenido, obviamente, esa responsabilidad y sigue siendo parte de la alianza, por supuesto. ¿Hubo contacto, entonces, con el gobierno a través de esta comisión? Eso no lo podría decir. Para nosotros es muy importante la... de que ellos están ya sanos y salvos, de que están siendo atendidos en el hospital. Esto se debió de haber evitado si aquí en Nicaragua hubieran derechos, si aquí en Nicaragua se respetasen los derechos a la protesta, a la huelga y a todos estos... todos estos abusos que se están dando por parte de la... Había una recaída en la salud, pues, del padre y también, pues, de al menos dos o tres de los familiares. Y antes de que llegara a una situación que menoscabara más su salud, entonces se planificó, para efecto, en el transcurso del día de hoy, evacuarlos y sacarlos de ahí, pero con cierta seguridad. En vista de que el lugar, pues, está acordonado y hay incluso algunos civiles que están ahí en el lugar. Y lo que se quería, pues, evitar algún tipo de situación que pudiera generar algún tipo de violencia, pues, y que se le eran mayormente afectados. De tal manera, pues, que a eso, más o menos como a las dos y media, tres de la tarde, se dispuso, pues, el mecanismo para efecto de trasladarlos aquí al hospital Vivian Pelas. El estado de salud de los manifestantes y el padre Edwin Román es estable, según reporte de los médicos del hospital Vivian Pelas. Preliminarmente podemos decirle que la mayoría de ellos están estables. Estamos haciendo un análisis de todo el estado general de los pacientes, tanto físicos como emocional. Se están haciendo exámenes de laboratorio y podemos adelantarles que no tenemos nadie inestable. Vamos a tener más adelante mayor información. Un par de pacientes nada más con algo de agudeza, de sus cuadros crónicos que manejan hipertensión y asma bronquial, pero relativamente el resto está bastante estable. De igual manera, se están hidratando y se le están haciendo exámenes preliminares para conocer el estado de los pacientes. Pues, no tenemos mayor información, pues, más adelante veremos la condición en que están, cuántos quedarán ingresados y cuántos serán dados de alta a su casa. Podrían ser dadas la mayoría de alta en las próximas horas, pero, como les digo, preliminarmente se están haciendo estudios. A todos ellos se les mandaron exámenes de laboratorio y se están hidratando porque algunos están con gastritis, algunos están con náuseas, con vómitos, ¿verdad?, como resultado del ayuno prolongado, pues, y otros también su estado emocional bastante alterado porque es razonable por las condiciones en que han estado. Es lo que podemos decir al respecto. Los ciudadanos permanecieron tras un cerco policial impuesto por el gobierno para contrarrestar las protestas de madres de presos políticos que piden su liberación. Durante ocho días, la parroquia permaneció sin agua ni energía eléctrica. Marcos Medina, Noticias 12.